Polonia da oficialmente la bienvenida a los militares de la OTAN desplegados para reforzar el flanco oriental y contener a Rusia. La ceremonia ha tenido lugar en la localidad de Osses, a unos 200 kilómetros al noreste de Varsovia, donde va a estar desplegado el batallón multinacional. El presidente polaco y el comandante supremo de la OTAN en Europa han presidido el acto. No voy a exagerar si digo que muchas generaciones polacas han estado esperando este momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha dicho el presidente de Polonia. Esas generaciones soñaron con esto e hicieron sacrificios, empezando por los soldados que lucharon por un Estado polaco independiente contra la ocupación soviética y perecieron. El batallón liderado por Estados Unidos está compuesto por unos 900 militares estadounidenses, 150 británicos y 120 rumanos. Su objetivo disuadir a Rusia de una posible agresión. El comandante en jefe del batallón de la OTAN en Polonia ha señalado que sus tropas están listas para usar la fuerza letal.